Han roto la caja de Pandora No han dejado nada en su interior Han forzado la tapa del fondo pensando en si hubiese un álbum que se llevó Y ahora son los puntos suspensivos los que reclaman mi admiración Se han callado todos los quejidos, cada mocho, el asolido, cada carne de cañón Voy a hacer de tripas corazón De un collar de beso, golpe y confección Voy a hacer de tripas corazón Por las nubes anda la cabeza En el suelo anida el corazón Allá arriba vuelan los halcones Viles nobles no pierden la razón La cara arrugada del poeta Mirando a los ojos del colgado El sastre con los dedos pinchados Aguardando en el juzgado Su condena y su perdón Mientras yo Voy a hacer de tripas corazón Un collar de beso Un collar de beso De corte y confección Voy a hacer de tripas corazón Un collar de beso De corte y confección Voy a hacer de tripas corazón Un collar de beso De corte y confección De corte y confección Voy a hacer de corte y confección Voy a hacer de tripas corazón Voy a hacer de tripas corazón Voy a hacer de tripas corazón Voy a hacer de tripas corazón